¿Qué es la Feria Regional de Educación, Ciencia, Arte y Tecnología? La verdad que hicimos un trabajo en equipo donde participaron todos los organismos de General Avenales y a los que voy a agradecer puntualmente y los voy a leer porque no quiero olvidarme de nadie, por ahí me puede pasar, pero la verdad que fue un trabajo en equipo de muchos meses y cuando gestábamos todas estas cuestiones pensábamos que lo que queríamos es que la gente que venía al Distrito de General Avenales pasara una muy buena jornada. Queríamos atenderlos bien, queríamos que se sintieran cómodos y queríamos que fuera una verdadera fiesta de conocimiento. Esperemos que así haya sido. Y ahora sí les voy a decir... En primer lugar, agradecer a la Intendente Municipal, a la doctora Erika Revilla y a su equipo de colaboradores, al Director de Curentud y Deportes, al Director de Seguridad del Municipio, al Delegado Municipal de General Avenales, a los miembros del Consejo Escolar, Directora del CIE y su equipo de trabajo que también estuvieron todo el día y desde varios días trabajando en esto. Autoridades y docentes de las instituciones educativas de la localidad, que a más de una institución le pedimos algunas colaboraciones. Al destacamento policial de General Avenales, bomberos voluntarios, División de Seguridad Rial Provincial de Junín, que vienen todas las ferias distritales y en esta también. Al equipo territorial de la Región 14 de Tecnología Educativa. A la profesora Natalia Gandini, Coordinadora Regional de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas. Y al coordinador zonal, profesor Matías Veloso. Y a la coordinadora distrital de General Avenales, Silvina Álvarez. Al equipo de inspectores de los diferentes niveles y modalidades de General Avenales y de la región. Al equipo de docentes asesores de cada trabajo. A los alumnos expositores y al grupo de alumnos que trabajaron a lo largo de la investigación. A los asesores científicos, a los medios de comunicación. Y a los colegas distritales que estuvieron acompañando y llamando y diciendo ¿Necesitas algo para la feria regional? Y por supuesto, a la directora jefe regional y dice que también apoyó desde el principio esta feria. Y bueno, la resta por ella. Bueno, por supuesto, lo sumo a todos los agradecimientos que mencionó la inspectora jefe digital de General Avenales. Destaco todo el trabajo y el compromiso del municipio apostando a la tentación. A que esto sea realmente una fiesta de la ciencia, de la arte y de la tecnología. A los docentes, a los alumnos, a las familias. A los equipos de directores y de inspectores que siempre, cuando aparece una propuesta, están trabajando para que estas cosas sucedan. Esto es un trabajo colectivo. Hoy, creo que todos, desde los diferentes lugares que ocupamos, vivimos una fiesta que tiene que ver con la fiesta de la educación. Y está bueno poder hacer algo que tenga que ver con los trabajos, con los chicos y poder disfrutarlo. Y realmente creo que todos hemos estado en este espacio compartiendo, conociendo, trabajando, sabiendo qué es lo que hace el otro y enriqueciendo más con estas propuestas. Mi agradecimiento a todos los que hicieron posible esto, a los que participaron, a los que organizaron, a los que estuvieron acompañando. Sin la participación de todos, esto es imposible. Y esto es justamente lo que queremos. Seguir apostando a la educación, porque la educación es el futuro. Y sabemos que el trabajo en el aula se refleja en las ferias de ciencias y nos está diciendo que vamos por un camino. Bueno, felicitaciones a todos, los mejores deseos y gracias por estar y por haber compartido hoy este día que es un día de celebración. Muchas gracias.